Oportunidad laboral. Importante empresa hotelera asentada en San José de Chiquitos frente a la plaza principal, requiere los servicios de un chef o cocinera con amplios conocimientos en los oficios del rubro. Se ofrece un excelente ambiente laboral y salario acorde a las pretensiones. Los interesados, comunicarse al número de celular 77 68 07 60. Oportunidad laboral.